¿Será que lo mato si le pego la E? Bueno, puso la E Pero ve la torrecita, eh Pero aparte me da risa porque ni siquiera flasheé por la ARRI Yo ahí flasheé para intentar escaparme ¿Qué pasó, brother? ¿Qué pasó? A ver Bueno, no alcanzo a meterle la pasilla completa Pero buen daño le apliqué El problema es que me acabo de tragar los 20.000 básicos del ARRI, brother Fallé mi E Nomás mi Q que diga Maldita sea, man Maldita sea, el ARRI está muerta, man Fallé mi E, fallé mi E ¡Auch! ¡Auch! No, ya vale, verga, gente Va a haber fallado mi Q ahí, me costó mucho, eh Me costó mucho Se han dado cuenta que últimamente me muero mucho contra las ARRI, brother Estoy hasta la verga de las ARRI, eh Si me mató a gente Bueno Me la maté Flasheó el ARRI, recuerden eso, eh ¿Lo mato? No lo mato, pero déjalo A ver si viene, a ver si viene ese tipo Por favor, jungla Por favor Un junglita para mí Grande, un jungla por fin Un jungla que vio que el mid-leader enemigo estaba un básico de vida y decidió venir Oh my god Udyr, te amo Bien Y me lanzaba la Q Al minion para que dara más clean y bonito eso, pero Pues no podía, porque no me quedé sin maná ¡Ah! Flasheé todo, men Para la pinche kill, brother Ay, se murió Oye, esa pinche beat como gankea, eh Esa beat como gankea, mate ¡Batela! Está bien Not bad Puta madre Llegó la ARRI también ¿Será que la mato, gente? Escuchen bien, escuchen bien Estoy seguro que estaba queando aquí, eh ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Les dije! No, hombre, ya dieron open Lucian irá ARRI Lamentable Ah, dicen que se han troleado intencionalmente ¡Ay, mierda! No lo canse a brincar, brother Me dio el minion block Man, toda la gente que me ayuda a diviarte Termina muriendo, man ¡Ay, era broma! ¡Era broma! Bueno, no le pude bailar Yo quería bailar una salsita a la A la B No pude, man Esa pinche B Oye, ¿qué pedo? LARRI LARRI tiene 36 de farm Minuto 12, man, eh LARRI está en la mierda, man Yo creo que Debe estar retilted Ese está muerto Creo que no tengo que usarle nada Sí, no tengo que usarle ni la E Ni la R Y bueno, si no tienes que usarla ¿Por qué no lo usas para verte nomador? Pues porque luego a veces la fallas Y si la fallas Vas a verte peor Mejor di Nah, solamente necesita la Q Y los básicos Ay, ayúdenme Ayúdenme El otro día Una persona en Facebook Me comentó La neta Que se llama Ángel De hecho, un saludo Ángel La neta Qué hueva O sea, entiendo que El casante Que fue el casante Que estaba llorando Está llorando Pero tú estás llorando más Quejándote de que está Quejándose él Y esto y el otro Papacito Yo no me la paso Escribiendo en la partida Quejándome en la partida Si yo me quejo Y hablo Durante mi directo Y videos Y esas cosas Es por la sencilla razón De hacer contenido Esa gente Se queja por quejar Por llorona de verdad Yo lo que hago Es por contenido Papacito Yo creo que alguien Me flamea Y aprovecho situación Para sacar contenido De eso Y subirlo ¿Será que lo mato Si le pruebo la E? Bueno Pero ve la torrecita Pero aparte me da risa Porque ni siquiera Flasheé por la Ari Yo ahí flasheé Para intentar escaparme ¿Qué pasó, brother? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que si Igual no cantemos victoria Que esas partidas Son las que más se pierden Verga man Estuve un año ahí Tanqueando Y pegando Y tanqueando Y pegando ¿Qué pasó con mi equipo? Papacitos ¿Qué pasó con mi equipo? La mata La mata Asistencia Asistencia Vamos Vamos Karma Vamos Karma Tú puedes Vamos Karma Vamos Karma Otra más Mientras tanto Trondol Pues realmente La neta De esta partida Si acepto Que haga split push Porque si siento Que estas partidas Son de las que se pueden perder Porque no creen Que el área no va behind Son de esas partidas Que uno piensa Que ya las ganó O que ya estompeaste Pero pues realmente El equipo enemigo Tampoco va tan mal Pues si pelearon Yo tengo red Yo pensé que le iba a pegarle A varias personas A la verga Lo que cura La Soraka Y esa curación Gente Eso fue literalmente Sorpresa Feliz cumpleaños Men Hay varón Para poder hacer Y se mueren Así a lo baboso Man Detengan Ayúden al trondle El trondle El trondle Tire todo Mientras tanto El trondle No alcancé a pegar eso Bro Estoy muerto Probablemente Estoy muerto Probablemente gente La Ari Digo la Ari Este pendejo Me va a alcanzar Estoy muertísimo Casi brother Casi brother Venga Venga Minion Bueno Word Salió torre Hay que intentar Ganar esta mierda Ya por favor Ay man Pegué la K La fallé Y luego pegué la R Y este tipo La esquiva Holy shit Me alcanzé a escapar El trondle Ya ganó Ya ganó Es el trondle Lo que es Ah no Ganó el Udyr Brother Está bien Me llevé el Lushan Y entretuve el Yone Estuvo Gucci Partida entretenida No es increíble Como la Ari Escribió tanto A pesar de que le estaban Ayudando tanto Es increíble Ese tipo de players Pero bueno No pasa nada O sea Literalmente A ver gente El daño Casi 25 mil Definitivamente Sacó muchísimo más El Kog'Maw Llegó a un punto De la partida Donde se empezó A complicar Por la V Por eso les digo Estas partidas No siempre son Super lectura asegurada Porque a veces Que se complica Por X Oye razón Pero los Wards Gente Los Wards A la verga Tilín A la verga Tilín En esta partida Casi todos Compramos lo mismo Menos si el Yone No compró Wards Muchas gracias Por acompañarme La gente de Tik Toki La Tik Toki Que estamos acá en vivo Todos los días Gente También Muchas gracias A la gente de Twitch Que están sus comentarios Estamos haciendo streams Tres premios a México A siete o nueve de la noche En caso de que Sábado Domingo Lunes Algún día O dos días seguidos No esté en directo O es por un evento O que por un evento O alguna cosa Tuve que prender a otra hora Pero en lo general El horario empieza A las tres premios a México Al menos todo este Dos mil veintitrés Y nada Espero que se la pasen bonito Gracias por apoyar a la gente De YouTube y Facebook Los quiero Bye bye Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil